Hola amigos, estoy aquí nuevamente y esta vez con un video sobre por qué escribir una tesis de bachiller en vez de plagiarla. Y esto respondiendo a un evento que tuvo lugar hace un par de semanas, que estaba viendo las noticias y aparentemente un científico alemán, me parece, encontró, descubrió que en Perú, en una universidad que no voy a mencionar el nombre, uno de los alumnos le había plagiado la tesis. Ya van varios meses y meses que vemos y plagi, 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 todo el mundo ha plagiado su tesis. Entonces, en este video te quiero dar 10 razones por las cuales escribir tu tesis en vez de plagiarla, porque es importante y tiene muchos beneficios. Así que vamos a empezar con estas 10 razones. Y en otro video te voy a hablar de cómo yo hice mi tesis, de qué se trata mi tesis, de cómo la escribí, de repente contarte un poco más. En este video te voy a dar los beneficios, pero hablaremos de eso también. Una de las razones por las cuales las universidades requieren que hagas una tesis es porque al hacerlo pones en uso todo el conocimiento que hayas aprendido a lo largo de la carrera en las diferentes clases que has tomado. Eso quiere decir que en el momento en que escribes la tesis, en realidad estás poniendo en práctica los conocimientos que has aprendido en diversas clases. A veces estás sintetizando todo ese conocimiento dentro de una sola cosa, dentro de un solo proyecto que es un proyecto grande. Y eso te ayuda a que tu conocimiento se consolide. Las ideas están más cercanas, más disponibles, porque las has puesto a trabajar juntas, todas juntas. Y eso es importante porque en el momento que sales al campo laboral, al mercado, eres más competitivo, más competitiva. Tienes las ideas más prontas, recuerdas mejor las cosas y te vuelves un mejor profesional. Así que ese es el primer punto. El segundo punto es explorar un área de interés que puede abrir tus puertas a especializarte. Y es que al escribir una tesis, esto te da oportunidad para ir más allá de lo que has aprendido con tus profesores en las aulas. Porque con frecuencia cuando empiezas una investigación, te encuentras con artículos de otros profesionales que han expandido un poco más allá de repente de lo que tú estás viendo. Y puedes ver cómo aplican diferentes tendencias, diferentes ideas que de repente están en este momento en tendencia en tu área de estudios. Que puede ser distinta, ¿no? Abogacía, arquitectura, comunicaciones, psicología. Y ves cómo se están aplicando las ideas en ese momento. Y eso te puede dar de repente un poco más de perspectiva sobre especializarte. Si eres abogado o abogada, de repente terminas leyendo un poco de lo que es derecho ambiental y dices, oye, esto me interesa, ¿no? O arquitectura, de repente hay alguna tendencia nueva. Dices, no sabía de esto y vamos a buscarlo y de repente esto puedo hacerlo en el futuro. Así que eso es importante también. Te abre un poco más de perspectiva sobre lo que se está haciendo. Y otras ideas más allá de lo que has aprendido en el aula. Ganar una nueva habilidad. Y es que la investigación que se realiza al hacer una tesis, más que ser simplemente un requerimiento, puede brindarte un abanico de habilidades que pueden ser cruciales en tu desarrollo, no solamente profesional, sino también personal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, al escribir una tesis se requiere construir un argumento. Tienes que aprender a escribir y a construir un argumento. Y esto requiere desarrollar un modo de pensar crítico que te puede ayudar a ser una persona más analítica. Y también es importante que aprendas a escribir un argumento, a desarrollar un argumento escrito, porque te ayuda a pensar de una manera más lógica y más racional. Ser un profesional no solamente significa tener un título o conocer un tema, sino también sustentar, saber sustentar tus argumentos y comunicarte de manera efectiva. Y aunque no lo creas, escribir te ayuda a hacer eso. Porque al escribir, piensas. Piensas antes de escribir. Y eso te ayuda al momento que tengas que expresarte, vas a tener más solidez o más soltura, porque lo has hecho. Es un gran proyecto crear un argumento grande de forma lógica. Así que es un gran comienzo para empezar a desarrollar el pensamiento crítico y aprender a argumentar con solidez. Entender mejor tu carrera. Y es que alguna vez te has preguntado cuál es el valor de lo que estoy haciendo. ¿Por qué estudio lo que estudio? ¿Y qué relevancia tiene para la sociedad? ¿Qué hago sentado acá en este salón de clase aprendiendo? O abogacía, psicología, medicina, lo que sea. ¿Y cuál es el valor para mí mismo? Escribir una tesis precisamente responde a esa pregunta, de repente indirectamente. Pero te permite profundizar de una manera práctica a veces en tu campo. Y te permite entender el porqué de la teoría de lo que has aprendido en aulas. Y además, eso junto con uno de los puntos anteriores, te permite ver qué se está haciendo ahora. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Qué están haciendo los investigadores ahora con esta área, con esta disciplina? Así que entiendes mejor tu carrera. Escribes la tesis y conectas con lo que has aprendido aplicándolo en algo que tú quieres. Desde una perspectiva, digamos, personal y más cercana a los conocimientos. Porque le estás aplicando a la realidad, ¿no? De algún modo. Y eso te hace entender. Te hace entender, ok, esto importa, ¿no? Y me gusta lo que estoy haciendo. Así que es importante. Aprender a afrontar un reto. Y esto es muy importante. Escribir una tesis es un reto grande. Como te lo he dicho, no es fácil. Y muchas veces es frustrante. Requiere compromiso, requiere dedicación. No te voy a engañar. Difícil. Pero lo cierto es que todo trabajo y toda meta que tú te pongas en la vida. Ya sea en tu vida privada o en tu vida personal. Te va a costar dedicación y te va a costar perseverancia. Por ejemplo, digamos que consigues un trabajo y te asignan realizar un proyecto que requiere habilidad para organizarte. Recoger información, comunicarte de forma efectiva, escrita. Estos retos suceden en la vida de pronto. Y a veces escribir una tesis te puede preparar para hacerlo. Estás más preparado o más preparada para afrontar un reto grande. Y para decir, yo sé dedicarme. Yo sé ponerme disciplina a mí mismo, a mí misma. Y sé seguir y sé trabajar para terminar un proyecto. Así que este tipo de retos nos empujamos a nosotros mismos. Hacer algo que nos gusta se llama formar el carácter. Debes desarrollar tu carácter para ser exitoso, para ser exitosa y conseguir lo que quieres en la vida. Así que no huyas a uno de estos retos, que es uno de los retos más importantes. El primero de tu carrera. Es importante que lo hagas, porque depende de eso que en el futuro puedas afrontar el reto más grande. Integridad. Estoy seguro de que al igual que todo el mundo, al igual que yo, te ha pasado que estás caminando a ser compuesto de periódicos. Y ves las noticias en tu celular. Y es un desastre, ¿no? Que hay corrupción por todas partes en el gobierno. Y en la política la gente paga las consecuencias. Y estoy seguro que te has preguntado en algún momento por qué el perú está como está. ¿Por qué tenemos tanta corrupción? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente que nos gobierna es incompetente o no es honesta? Una de las razones cruciales es la falta de integridad. Y eso quiere decir no seguir las reglas del juego. Y esto es algo que está asentado en nuestra cultura. Que buscamos nuestra propia conveniencia, la comodidad, el camino más fácil. Y parece sencillo, y en verdad parece sencillo tomar el camino más fácil, pero el costo que tienes es alto. Porque lo paga toda la sociedad. Parece que solamente el efecto fuera a nivel personal, pero en verdad el aspecto de torno, tus hermanos, tus amigos. El ejemplo que das al hacer una tesis es un buen ejemplo. Estás sentando un buen precedente. Así que tú puedes empezar a cambiar las cosas. Tienes que empezar a cambiarlas desde ti mismo, desde ti misma. Si quieres ver un cambio en el Perú, empieza siguiendo las reglas tú. Es importante que lo hagas. Contribuir a tu campo de estudios, esto de repente, mucha gente dirá, bueno, no, pues, ¿qué va a servir una tesis después de bachiller? No, sino para nada, no la termino y la voto. No, no es así, en verdad no es así. A mí me ha pasado, al menos yo cuando estaba construyendo mi tesis, estaba en un lugar un poco estancado que tenía que dar un antecedente histórico. Yo estudié literatura, ¿no? Y en verdad estaba buscando información y no encontraba la información que necesitaba. Y en un momento determinado encuentro una tesis de bachillerato de una alumna de una universidad. Y en verdad al leerla, la información de repente que estaba ahí no me ayudó, pero las notas, los pies de página, me llevaron a otros lugares donde me ayudaron a concretar la idea que yo quería poner. Entonces, estás contribuyendo, aunque no lo creas, tu tesis al final puede servirle a alguien que puede buscar en los pies de página y de repente una cosa que tú has encontrado puede servir para desarrollar una idea, aunque no lo creas. Es importante aprender también a entrar a la conversación que se está haciendo dentro de tu campo de estudios. Y eso te lo da la tesis, ¿no? Estás contribuyendo, aunque no lo creas, estás contribuyendo de un modo importante. Construir un currículum. Y es que las formas de reclutamiento laboral han cambiado muchísimo respecto a lo que eran anteriormente. Si estás buscando empleo y no tienes un perfil de LinkedIn, te recomiendo que te hagas uno pronto, porque al menos aquí en Estados Unidos es una cosa que está muy popular. La gente te contacta muchísimo por LinkedIn. Yo tengo en LinkedIn un montón de gente que me contacta en verdad. No lo digo por votarme, sino de repente por los conocimientos que yo he puesto, que sé, los necesita la gente y los encuentra ahí. Pero si exploras LinkedIn te vas a dar cuenta que ahora también permite que pongas los logros que has tenido, logros personales, y mucha gente pone su tesis, mucha gente pone concursos que ha ganado. ¿Y por qué? Es que incluir la tesis como parte de tu perfil es una forma de demostrar que te interesa un campo de estudios determinado. Y también muestra confianza e integridad, ¿no? Porque estás diciendo, bueno, esto es lo que yo he puesto, ¿no? Si lo hubieras plagiado, creo que lo pondrías. Te da como más valor como un potencial candidato, ¿no? Has construido un proyecto grande, lo has terminado, estás orgulloso, estás orgullosa de ponerlo ahí. Y también ahí estás, como que indirectamente estás mostrando tu interés en un campo de estudios determinado. Así que puede contribuir a tu currículo. Empieza a mirar LinkedIn, si no me crees. Postular a becas de estudio y programas de posgrado en el extranjero. Súper importante y de repente este es el punto que la gente menos conoce en el Perú. Pero mucha gente que quiere salir al extranjero de repente desconoce que los programas de posgrado en el extranjero son diferentes. A los de Perú y a los de Latinoamérica, quizá. Pero la cuestión es que para postular un programa en el extranjero, tú tienes ya que venir con una propuesta de investigación. O sea, tú tienes que decir, yo soy tal persona y estoy interesado en este campo de estudio. Y tengo estos antecedentes en este campo de estudio. O sea, he hecho esto, ¿no? La tesis te da eso. Así que si en algún momento has pensado en salir del país, en postular a becas internacionales, que hay muchísimas. Muchísimas, y ya veré un video sobre eso. Es importante que tengas una base de conocimiento de cómo investigar. Porque el PhD y los máster son investigación. En el extranjero son programas de investigación. Y algunos son completamente pagados. Pero por eso tienes que postular ya con una idea de investigación. Y la tesis te va a dar eso. Así que no desaproveches esa oportunidad que te puede abrir puertas al futuro. Satisfacción personal y para otros. Y este puede ser quizá el punto más importante, aunque sea un poco difícil de ver. Y es que escribir una tesis involucra un gran esfuerzo. Involucra dedicación, como te lo he dicho. Involucra poner mucho corazón. Y es que al final terminarla y tener el material impreso entre tus manos es una causa de satisfacción personal enorme. Porque es un gran reto que has terminado, como te lo digo. Es un primer paso que estás haciendo para el mundo laboral. Y es una prueba material para ti mismo, para las personas que quieres, de que puedes emprender retos. De que sabes lograr tus metas por ti mismo o por ti misma. Y es un logro que no solamente es para ti, sino también es para tu familia, para tus seres queridos. Que ven tu esfuerzo. Y que no solamente ven tu esfuerzo, sino que ven tu honestidad, tu integridad. Tu deseo de ser no solamente un profesional, sino un buen profesional dispuesto a realizar un cambio. Y como te digo, el cambio al hacer la tesis, al escribirla, al seguir las reglas del juego, ya estás haciendo un cambio. Aunque sea pequeño, pero si todos lo hacen se vuelve un cambio importante. Así que ese es el punto final. Y bueno, llegamos al final de este video sobre las 10 razones por las cuales escribir una tesis. Espero que te haya sido de ayuda un poco. Voy a quizá profundizar en alguno de los puntos y me ponen en los comentarios. Hay mucho que decir sobre cada uno de los puntos. Pero estoy tratando de hacer este video corto para que lo puedan ver con facilidad. Y conviene hacer el esfuerzo de hacer una tesis en un buen video. Conviene, tiene muchos beneficios. Y aunque no lo creas, es muy importante que lo hagas. Así que no dejes de hacer tu tesis. Gracias.